En carencia, en escasez, este ámbito se transfiere a todo tu linaje ahora, a donde esté alguien, a donde esté alguien conectado con usted, para remosinar, rique tonbradigas aé, nimbo tucutumate y sumanaya, hay coprade que el dolor, y tatándole Cristo para las calles, de arcángeles, orquestas del cielo, enviados desde el cielo, y en una invasión, sobre cada hijo, sobre cada Yahudí, hijo de pacto, píjate pacto, ay, ambracito mananaya, y en todo este lugar, todo, toda enfermera se ha quemado, toda obra del mar se ha quemado, toda obra es inemoturaba, satay, sinomá, ay, y tatá la voz ya, cído breia cá, taramao, toní, cobrada esplóغera, y abracaje el panco, y apraño, el sitarambotero de los bears, nuestro testimonio es su esper應該, el suo espíritu, el suo espíritu, todo lo que? El suo espíritu, todo lo que? Y tú es tuo combatente, En todo este lugar, tome, tome Toma más de mí, y dame más de ti En todo este lugar, desmoraba Shatala Maramos y Maracasúa Rebo, sembra